¿Cuándo tú crees que yo estoy ausente? Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Todas las mañanas veo una ancianita Desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue el reocente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Gonzalo Nani Bisueta Allá en Bermedo Esta noche y en su cena se oye un lamento Esta noche y en su cena se oye un lamento Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Para mi linda gente de Daune Con alegría Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llama Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Por ti me siento envuelto en llama Mi corazón se ahoga por parte de tu amor Vamos bailando con alegría Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Una zona de cal Y otra zona de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo decías Cuando tú me decías Que tú me querías Que me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo sientes Que si es muy bella Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que las pese A veces las verdades son amargas Pero es justo Decirla sinolentes Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste Corrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa y primavera Tú fuiste Me sigo en una pradera Me sigo en una pradera Pero pude al despertar Con vencerme Con vencerme aquí al final Tú no eres lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Música 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 Julio Castro Hizo fiesta Música Música Solo un cigarro Solo un cigarro Que no me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Siete noches Me quita el sueño Siete días Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Julio Castro Hizo orquesta Póngale sabor Música Y arranco el baile Música Música Julio Castro Hizo orquesta Música Póngale sabor Música Que a mi me da locura Que a mi me da locura El verte así bailar Ay, baila, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mi me da locura El verte así bailar Música Me voy a morir Música Me vas a matar Música Me voy a morir Música Me vas a matar Música Para que lo goce mi gente Música 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 Rico Mambo Música Ahora sí, abran paso que llegó La Negra Rumelia Julio Castro, hizo orquesta Con el sabor Yo tengo una negra, se llama Rumelia Le dicen Rumelia, la Negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Yo tengo una negra, se llama Rumelia Le dicen Rumelia, la Negra Rumelia Es puro movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar ¡Ay, Rumelia! ¡Cachimbo! ¡Póngale sabor! ¡Cómo lo baila la provincia de Santa Elena! Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás cómo se mueven Esa Negra Rumelia es pura candela Candela, 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 para bailar Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás cómo se mueven Y esa Negra Rumelia es pura candela Candela, 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 para bailar Síguelo bailando y síguelo gozando Julio Castro y su testa ¡Póngale sabor! Yo el récord La clave del éxito 6x3 Julio Castro y su testa ¡Póngale sabor! ¡Ey! María y Cristina regalan una rosa María y Cristina regalan una rosa Del jardín de tu casa regalan una rosa Del jardín de tu casa regalan una rosa Regalan una rosa, regalan una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí María y Cristina regalan una rosa Regalan una rosa Dame un besito, mi amor Julio Castro y su testa ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Clementina Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo Nomás Para saber si me amas Dame un besito Nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo Nomás Para saber si me amas Dame un besito Como prueba de amor Dame un besito Que le sienta De amor Dame un besito como un bello de amor Dame un besito que lo sienta mi amor Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tu ya lo has olvidado Y tu ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Vete y ingrata, no mereces perdón Vete y ingrata, no mereces perdón Si te olvide, tengo razón Si te olvide, tengo razón Gózalo, ven y disuelta Que esta de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Me encantadora Compúntame, compúntame, computadora Búscame la chica que me adora Si me hagas una gorda, eso no importa Si encuentras una placa en buena hora Síguelo bailando Síguelo gozando Julio Castro Y sorpresa ¡Venga, Elizabeth! Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Gózalo, que vivas antes de joya Allá en New York Olvídame si quieres Pero no me engañes Profuna ser sincera en el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón ¡Hasta la dos de la mañana! Julio Castro Y sorpresa ¡Venga, Elizabeth! ¡Venga, Elizabeth! Te quieres como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera, que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionera, que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Julio Caldo y Sojeta, ponga el sabor, yo en Reco, la grande del éxito El combo de Darwin Cuando se quiere y se enamora, se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona, solo se piensa en dar amor Por eso siempre te he dicho nena, no desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera, y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado, solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apenado y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Mirando al río miré, mis penas y mi sufrir Así no me hablen de ti, cuando esté lejos de aquí Vuela y vuela me voy, donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir, y no pueda vivir sin mí El combo de Darwin Te pido que me mires un poquito más Al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, que te quiero El combo de Darwin ¡Aguilar en su casa! En un viejo caballal Vive, vive, vive una enviacita, me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Y solo me quiere a mí Me juro bajo un nopal ¿Para qué, que te quiero, que te quiero, que te quiero Para que lo hace llorar, si tu amante no soy yo Que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero, zamba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero, zamba Ingrata negra de mi alma ¡Aguilar en su fiesta! Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrándome el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el culo destino Maldiciendo el culo destino La existencia de mi amor ¡Qué linda, bella y dulce! Es la vida del que ama ¡Qué linda, bella y dulce! Es la vida del que ama Por eso te quiero, zamba Ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero, zamba Ingrata negra de mi alma ¡Aguilar en su fiesta! Bonita aguambrita Toda la vida te quise Bonita, guambrita Toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice Amar siempre me juraste Que el agua habla sin conciencia Amar siempre me juraste Que el agua habla sin conciencia Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia Aguilar y su que está Mentiras, traiciones Falsas palabras de amores Mentiras, traiciones Falsas palabras de amores Desde mestiz y sabores Que destrozan corazones Desde mestiz y sabores Que destrozan corazones Te engañarán como a un niño Y amarás sin esperanza Te engañarán como a un niño Y amarás sin esperanza Pagando la desconfianza Que hiciste a mi cariño Pagando la desconfianza Que hiciste a mi cariño Para que goce Para que goce Mira que bonito Pagando la desconfianza Siga, siga Ayer Ayer Queme tus cartas Todas ellas De mi pasado amor Triste Recuerdos Para que revivir Mejor Para que vale Si no existe Alma Entre nosotros Para que revivir Mejor Para que vale Si no existe Alma Entre nosotros Bailando Papeles Sin color Y sin memoria Como las flores Que secó el otoño Fueron bellas Verdad Para que vale Y a leerlas De dolor Se hicieron polvo Fueron bellas Verdad Para que vale Y a leerlas De dolor Se hicieron polvo Y a leerlas De dolor Se hicieron polvo Adilaris Orquesta Llevo en mi pecho Una pena Por ti De tanto llorar Llevo en mi pecho Una pena Por ti De tanto llorar Sueños Sueños Que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Sueños Que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Esas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Esas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Como sufro Como hieren Y me matan De tanto amor Como sufro Como hieren Y me matan De tanto amor Tengo en mi pecho Una pena Una pena Por ti De tanto llorar Llevo en mi pecho Una pena Por ti De tanto llorar Sueños Que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Sueños Que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Esas lágrimas Esas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Esas lágrimas Que brotan Desde el fondo De mi alma Como sufro Como hieren Y me matan De tanto amor Como sufro Como hieren Y me matan De tanto amor Matilaris Orquesta Amor Loco amor Rico Amor Loco amor Hermano Al dolor Tan suerte Me pido Que implore Clemencia Al Señor Le pido A mi Dios No aparte La luz De mis ojos No ves Que las horas Pasan Hay razón Que la vida Muera No ves Que las horas Pasan Hay razón Que la vida Muera Te ruego Vivir Corazón Agua Santa La que te encanta Soy solterito Divorciado Siempre vivo Enamorado Soy solterito Divorciado Siempre vivo Enamorado Vivo parranda Y aventura Siempre bailo En todos lados Vivo parranda Y aventura Siempre bailo En todos lados Todo el día Me la gozo Yo me siento liberado Hoy ya puedo descansar De la vida De casa Para mi suegra Y cuñao Yo era un hombre Desgraciado Día a día Me humillaban Me tenían maltratado Para mi suegra Y cuñao Yo era un hombre Desgraciado Día a día Me humillaban Me tenían maltratado Agua santa Agua santa Soy solterito Soy solterito Divorciado Siempre vivo Enamorado Soy solterito Divorciado Siempre vivo Enamorado Vivo parranda Y aventura Siempre bailo En todos lados Vivo parranda Y aventura Siempre bailo En todos lados Todo el día Me la gozo Yo me siento liberado Hoy ya puedo descansar De la vida De casao Hoy desgraciado Siempre al cielo Por mandarme Un abogado Y librarme Del calvario De la vida De casao Hoy desgraciado Siempre al cielo Por mandarme Un abogado Y librarme Del calvario De la vida De casao Solterito Divorciado Bien vestido Y bien peinado Soy el alma De la fiesta Rompo el baile Bien pegado Solterito Divorciado Bien vestido Y bien peinado Soy el alma De la fiesta Rompo el baile Bien pegado Agua santa La que te encanta Y a ti también No me encanta Hey, 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 hey Agua santa Así habrá sido mi suerte De quererte Solo a vos Así habrá sido mi suerte De quererte Solo a vos Teniendo tantos cariños Que me amaban Más que vos Teniendo tantos cariños Que me amaban Más que vos Cuando estuve yo en la casa Tú no me llegaste a ver Y ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Vete ya mujer ingrata Que otro amor ya me encontré Vete ya mujer ingrata Que otro amor ya me encontré Compadre Luisa Alfonso Siga bailando Siga bailando Hey, 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 hey Agua santa Wush, 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 wush Oye mamá Estarás cuidándome los cuides Jaja, y cuando muera No me llores mujer Agua santa Y es la que te encanta Música Música Cuando muera No quiero que llores Cuando muera No quiero que llores Toquen y bailen alegres canciones Toquen y bailen alegres canciones En una fiesta de cohetes y flores Sirvan el vino y demuestren amores Wilson Galanza Música Como lo baila en Guayaquil Música Música Y cuando pareja de este mundo Siempre visiten mi sepulcro Cuando muera Que suelten las aves Cuando muera Que suelten las aves Y que en sus alas Eleven mi alma Y que en sus alas Se eleven mi alma Y cuando pase En la iglesia del pueblo Que repique Por mi la escampada Música Música Y vamos a bailar Con la fórmula original Original como siempre Música Música Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Música Es más para bailarlo Y gozarlo Original como siempre Música Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte O bien la muerte me arrastre al panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Hay que descanso para siempre Pero no Donde no existe ruido ni vento En mi memoria o de mi no sepa Por algo siempre me han de recordar La fórmula La última Música Dándole la vueltita La vueltita Que no solo baila Con mucha alegría Y que bailen los compadres Música Oye Tony Original como siempre Música La fórmula La original 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 como siempre Música Con los latidos del corazón Se concluyó mi voz Para cantarte con ilusión Esta canción de amor Tras la montaña hueca y sin negro Dejo mi soledad Que me consume Que me consume Cuando no estás Mi tino es tu querer Que me consume Cuando no estás Mi tino es tu querer Música Música Si te apresuras más A comprecer mi amor No te arrepentirás Desde cariño en flor Yo te daría con alma y vida Toda felicidad Y más que ella Mi recompensa Es tu fidelidad Música Pero que sabroso Música Dele la vuelta La vuelta La vuelta Música Y seguimos bailando Con por qué esta amiga La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula Música Siempre serás La dueña de mi corazón Música Vengo a decirte Que te estoy queriendo Desde el momento En que te conocí Que tu recuerdo Me está consumiendo Y no te alejes De mi frenesí Si tú me amaras Como yo te adoro Si tú prendieras Mi tierna pasión Serías en mi alma El más rico tesoro Serías la dueña De mi corazón Serías en mi alma El más rico tesoro Serías la dueña De mi corazón Si correspondes Amorosamente Y tu cariño Sea solo de mí Te juraré por Dios Sinceramente Que no amaré A nadie más que a ti Lo que te digo Me sale del alma Y mis promesas Sean realidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que no te espera La felicidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que no te espera La felicidad Donde quiera que estés Siempre te recordaré Mi amor Me adoro Mi amor